qué tal gente bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de naruto online en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre los eventos los eventos de esta semanita antes que nada antes de empezar este vídeo me gustaría que si te gustan mis vídeos comentar así dejarás tu like en el vídeo para que me digas que te gustaría ver que necesitas si quieres alguna guía en especial etcétera para yo poder ver y revisar y poder crear un nuevo vídeo así que antes que nada denle like y compartan chicos vamos ahora a los eventos como saben ya se está acabando en la temporada de naruto no se está acabando el evento este evento de recarga acumulada para poder sacar a lobito fragmento de hobbito de hinchurike 10 colas bueno es muy difícil era muy difícil poder sacar este personaje ya que había que meterle un montón de dinero al juego pero ya va ya ya va a venir en un evento en el cuerpo de sacarlos con cupones y que no se preocupen no se sientan mal si no lo sacaron así que da lo mismo bueno empezamos entonces con el primer evento el del reembolso de consumo acumulado chicos en el cual puede sacar a sasuke rine sharingan oa naruto sabio seis sendas lo que yo sé lo que he escuchado y lo que he visto es que sasuke rine sharingan viene siendo un personaje muy op cuando viene con su avance ya pronto va a salir su avance yo creo como ya está avanzando muy rápido el servidor entonces chicos si quieren sacar un personaje le recomiendo a sasuke rine sharingan antes de naruto seis sendas bueno a mi gusto naruto es malísimo ese naruto no me no me gusta pero bueno solo gusto no sé qué opinan ustedes bueno chicos entonces vienen los fragmentos de sasuke rine sharingan y sabio seis sendas lo otro que me di cuenta chicos que nuevamente están pidiendo solamente 20.000 de consumo ya no están pidiendo 25.000 no sé si es idea mía que ya bajaron los precios o es porque los ninjas son malos algunos dicen que es porque los ninjas son malos yo no lo sé en verdad no lo sé pero están dando mucho descuento se están bajando 5k en gasto de todos de dos eventos ya 22 semanas seguido así que bueno vamos a esperar la próxima semana a ver qué tal viene y más gran premio de recarga diaria o sea gran premio de recarga pero es diaria obvio si recargas 2500 todos los días o sea durante tres días obviamente puedes sacar los fragmentos de naruto naruto técnica de seducción texin no jutsu y aparte te dan unas pociones solo por recargar no es necesario gastarlo pero bueno dicen que este ninja no es muy bueno lo que yo he escuchado no es muy bueno es solo para tener de colección y para transformarte obviamente y que puede más adelante regalarlo salir en algún registro mensual etcétera así que no sé si valga mucho la pena gastar o recargar para este evento no que más bien es siete días de la felicidad en los cual puedes sacar fragmento de onoji recargando 5000 te dan fragmento de onoji te dan galletitas de jengibre y selección de materiales de mievoku acá lo podemos sacar 20 cuponcito un fragmento solo pasando instancia de tramo y de élite pasando 100 etapas igual está complicado pero con 100 etapas para poder sacar acá en el cangio puedes sacar fragmento de madara fragmento de han más fragmento de onoji tenemos aquí de itachi uchiha joven y bueno cofre de material de conjuros y cupón de entrenamiento chicos tenemos en este evento que bueno siempre viene el evento de compra limitada para materiales con porcentaje de descuento igual alto para la gente que quiera gastar sus cupones o sea sus sus lingotes en este evento le puede servir bastante no vale vemos la evolución de armadura limitada la evolución de armadura limitada tenemos los mismos premios que siempre han estado que viene siendo a la etapa 9 sacando a tobirama y acá en la etapa 8 te dan agujas avanzadas igual te dan un montón 720 un montón de agujas no a ver tenemos cofre de logros bueno esto ya lo conoce usted ya conocen este evento este evento es muy ya está muy muy atrasado siempre viene igual tenemos los puntos de tienda en el cual puedes canjear a rochi los fragmentos de rochi estaban saliendo en arena 3 versus 3 no sé si sea necesario canjear a rochi yo me iría por la moda si es que no la tienen o sacar fragmentos de rollo de sellado también pueden sacar boletos de temporada lo que yo escuché que con lo que pusieron en los mismos eventos de que el la temporada ya terminaba ahora no sé cuándo irá a terminar no sé si ya estará el evento como yo estoy en un servidor nuevo no no me sale el evento pero decían que la temporada ya iba a terminar entonces ustedes decidían si gastar estos boletos de temporada o esperar dos meses más para gastarlos allá ustedes no sé qué premios puedes sacar nunca estado en un evento de temporada así que si saben algo me lo pueden escribir en los comentarios para yo ir como estando un poquito a onda con lo que es este evento vale y esos son los puntos esto por lo que puedes canjear con los puntos de tienda limitada no esto tampoco no lo canjearía un plano del tesoro ya que te salen gratis solo es cosa de esperar un poco de tiempo no que más viene la venta especial de con hoja a casi recargas mil lingotes por día te van dando un premio no son muy buenos los premios dados de suerte para tirar al cómo se llama esto a la ruleta o sea al tablero de sapo que ruleta que nada vale y en la venta especial puedes canjear no sé yo no sé cómo funciona esto no sé si sólo del servidor o son toda la gente que compra en todo el servidor de lata no lo sé tienes pociones de entrenamiento y están a 900 que lo que cuestan casi siempre materiales de mioboku 450 igual sube un montón de poder no fragmento de confusión floral acá tiene más fragmento de esas que charingán ritme charingán vale chicos y banderita la banderita están a 1800 por cupones estaba la podía sacar a 2000 en el evento anterior en los eventos anteriores podría sacarla por 2000 no que viene la gran ruleta chicos la gran ruleta acá la gran ruleta por premios y 22 mil 500 2500 llaves te puede llevar 45 fragmentos en total los fragmentos de kakashi que te puedes sacar en esta ruleta vienen siendo 80 justo no sé si valga mucho la pena sacarla no lo sé lo único bueno que te pueden salir la esencia de tesoro avanzado para subir un montón de poder pueden salirte pociones de entrenamiento fragmentos de naruto ronin que también yo lo encuentro bueno y a mí me gusta este naruto tiene un montón de daño bueno dependiendo pero ataca a todos los personajes por o sea de dos a cuatro objetivos por equipo así que está bueno y tenemos ahí vicky el counter de sasuke o sea de sasuke perdón de kakashi de kakashi summer kakashi verano así que puede que sea bueno y puede que no no yo no tiraría no gastaría o sea este evento de esta semana yo no gastaría nada no no invertiría en estos eventos aquí viene navidad de hielo el el concurso o sea el evento de sakura en el cual te pueden dar fragmento de guren un ninja gratis nuevo ninja gratis son tres fragmentos yo creo en cinco días puedes sacar los 30 fragmentos para obtenerla a dos estrellas aquí en donde sacarlos donde recibir las la 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 imagen o sea donde de recibir los objetos que vienen siendo la manzana la ciruela etcétera etcétera la boca del calcetín aquí igual te dan objetos al azar si no me equivoco igual te dan fragmentos de ninjas de navidad navideños ya tenemos el árbol y tenemos los premios para sacar con los puntos que sacas en el árbol que pueden ser fragmentos de idara pueden ser los fragmentos de gara también medicina de protección de tea avanzada ahora que sacamos en el evento anterior a minato de cuatro estrellas para sacar su avance tenemos acá todas las cositas para poder obtenerlo este evento cayó como anillo al dedo como se dice ya que puedes sacar el avance súper fácil aquí te dan un montón de puntos y ya puedes ir canjeando o sea te dan 50 puedes canjear máximo 50 pero yo creo que con 50 puedes que tengan buena suerte y te salga un buen un buen avance de minato tenemos la compra cross server bueno esta no 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 me gusta mucho a mí verdad a mí no me gusta los premios no son muy buenos así que no la paso next y acá tenemos el tablero de sapo este me gusta en este me gusta jugar ya que puedes sacar fragmentos rollos de sellado cupones opciones tiene un montón de cosas que puedes sacar incluso fragmentos fragmentos de sasuke ronin y de kurenai verano y acá puedes canjear también sasuke ronin un fragmento de de naruto y la nueva moda chicos la nueva moda que salió que estaba solo para comprar con lingotes ahora ya puedes comprarla con cupones así que si quieren obtenerla este es el la forma que pueden tenerla lo más fácil y lo más barato obviamente no sé cuánto punto tendrán que gastar para obtener 50 no no sé unos 12.000 16.000 no sé en verdad no sé no sacaron las cuentas pero bueno acá la pueden obtener gratis chicos y el evento del farol de los deseos que muchos con lo conocen sólo tienes que ver a mirar otros faroles y va aumentando de altura para poder obtener 50 cuponcitos y una esencia de tesoro común eso este evento es para free para gente free to play igual sirve bastante ya que gana 50 cuponcitos por cada día que lo lances y nos vamos entonces a la tienda no la tienda tenemos la tienda bolsa de tela normal la llave del tesoro la caja especial de tela media caja especial de tela avanzada a los puntos mensuales los dados de la suerte y cofre de corazón o sea no hay nada nuevo nada que sea bueno acá para comprar así que chicos esos fueron los eventos de esta semana espero que les haya gustado el vídeo vamos a venir con un nuevo vídeo en el cual vamos a enseñar cómo subir poder de la mejor manera chicos y nos vemos ya en un próximo vídeo gracias a todos por ver el vídeo y deja tu like y comparte amigos nos vemos y